Nicaragua cuenta con 13 nuevos especialistas en meteorología, lo que permitirá mejorar los sistemas de vigilancia del país y facilitar información adecuada para la toma de decisiones de las autoridades. Esta especialidad ha venido a reforzar los conocimientos y más allá del hecho de obtener un título y de ahora poder decir que somos especialistas en meteorología. Las relaciones que se forjaron al haber conocido colegas de otras disciplinas que se desempeñan en diferentes instituciones gubernamentales y esto permitió crear nuevas redes de trabajo. Los especialistas fortalecieron sus conocimientos en sistemas meteorológicos y variabilidad climática para analizar y planificar mecanismos de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Nos beneficia en lo que es pronosticar principalmente en temas de climatología, los cambios climáticos, gestión de riesgos y de esa manera podemos ayudar a aportar. El país tiene una gran necesidad identificada ya por el año 2017. Entiendo que habían dos o tres metrólogos en todo el país, entonces hoy por hoy ya con esta grabación Nicaragua cuenta con 13 nuevos metrólogos, eso nos va a permitir tener mayor respuesta ante el seguimiento de los fenómenos climáticos. Recordemos que ante este cambio climático que nos vemos todo el mundo, los eventos tales como Lietal y Yotal hace dos años van a ser más recurrentes. Estos profesionales estudiaron una especialidad en el marco del proyecto, mejoramiento de los sistemas de información hidrometeorológica y climática para favorecer las inversiones en cambio climático en Nicaragua, con el liderazgo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el apoyo financiero del Fondo Verde del Clima. Es la primera especialidad en meteorología que se imparte en Centroamérica y aplicamos por supuesto a que esto fuese financiado por los fondos verdes a través de la FAO, así que nos tocó jugar un papel de coordinadores y catalizadores de esta idea que nos parece brillante, está en la línea de nuestras líneas de investigación. Nicaragua es un país que es fuertemente influenciado por eventos meteorológicos extremos. La idea de tener estos especialistas es que se dediquen casualmente a mejorar los sistemas de vigilancia que vayan en camino a proteger la vida y los bienes del pueblo de Nicaragua. Durante 14 meses contaron con el acompañamiento de docentes nacionales e internacionales, quienes impartieron la especialidad bajo el diseño curricular dirigido por la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, en conjunto con la Agencia Estatal de Meteorología de España, AMET, y el respaldo técnico-científico de la Organización Meteorológica Mundial OMM. Afrontar los desafíos hoy, de tener una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente, una vida mejor, pasa por la capacidad que tengan los países de gestionar la información meteorológica para la toma de decisiones. Yo creo que eso es lo que se está logrando. Estas 13 personas pertenecen a entidades e instituciones que hoy trabajan en Nicaragua por el desarrollo del país. Por lo tanto, sus capacidades serán centrales para poder construir programas, políticas, proyectos que ayuden a tomar decisiones de manera eficiente. FAO, en alianza con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, AMET, UNI, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Fondo Verde del Clima y la OMM, aunaron esfuerzos para fortalecer capacidades de la mano con la investigación, la ciencia, la innovación y la tecnología.